Y después, sábado, domingo y lunes y martes, extra largo. Pero que han planteado los pilotos de líneas aéreas de la República Argentina. Paro para ese primer día de la semana santa, el jueves, el 28, y un paro por 48 horas, o sea que cubrirá jueves y viernes, que son los días de mayor movimiento de la gente, que aprovechará esta pausa para hacer turismo, cuando te vas. Y te voy a decir algo, ya creo que hay muchas personas que ya tenían el vuelo reservado, que esto ya lo he sacado con anticipación, porque para una fecha así no la sacás hoy, no sacás hoy el pasaje, no sé lo que sea el último momento. Exactamente, es verdad, tenés razón, mucha gente que ya tiene ese pasaje hace rato. Ya lo tiene. Ahora, Pablito, ¿qué piden? ¿Más dinero, más salarios? Sí, y además que vuelvan a asentarse. Recordarán ustedes que el 28 de febrero pasado también hubo una medida de fuerza por 24 horas. Separaron los cielos prácticamente, solo una aerolínea internacional y una low cost fueron las que pudieron operar porque pararon todos los sindicatos. todos los sindicatos de diferentes sectores que trabajan en el sector aerocomercial argentino. En este caso estamos hablando de APLA, la asociación de pilotos, más los aeronavegantes que han adherido también por la misma cantidad de tiempo. La otra vez había una diferencia, ¿te acordás? Entre los que eran de aerolíneas, los que eran de algunas de las low cost. En este caso serían todos. No, no, en ese caso fueron todos. Ahora, hasta el momento, se han sumado dos gremios por estas 48 horas. Veremos si en lo sucesivo quedan ya todavía por delante dos semanas prácticamente. Veremos si se pliegan otros o se desactiva. ¿Qué dice el gremio que convoca? Avisamos ahora para que las compañías o reprogramen sus vuelos, permitiendo a los clientes, a los pasajeros organizarse de otra manera, o bien que las cámaras del sector llamen a discutir salarios, que es el fin pretendido. Que están planteando que el esquema de aumentos de sus salarios ha quedado muy desfasado de acuerdo a la inflación. Que tienen hoy por hoy un retraso del 80% de sus ingresos. Por eso entonces, como desde el 28 de febrero pasado, que llegaron a la primera medida hasta ahora, no han sido convocados, entonces van por más. 48 horas de paro para el jueves y viernes santo. 48 horas de paro para el jueves.